Sudoroso que a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo la paz de Jesucristo que nos da la fuerza de su Espíritu esté con todos ustedes. Hoy, ya en vísperas de Pentecostés preparándonos para esa gran fiesta de la Iglesia encomendamos la salud de Zoraida Aguilar, Edgar Pulido, Joana Roa, Matilde, Eduardo Contreras, Cristina Dargán. Damos acción de gracias por los 70 años de la vida de la señora María Gisela Vivas de León y por la recuperación satisfactoria de la señora Gisela y del señor Liborio. Pedimos también por el eterno descanso de la religiosa Carmen Inés González, de Hilda Rodríguez y de Vianet Guevara. Pedimos ahora a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que subes al cielo para enviarnos la fuerza de tu Espíritu. Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Tú que dejas a tus discípulos para que sean testigos tuyos hasta los confines de la tierra Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Tú que desde el cielo nos acompañas intercediendo ante Dios Padre por nuestra salvación Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos O Dios que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto a las puertas de tu reino haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud las riquezas de nuestra fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el rey de Agripa llegó a Cesarea para complementar a Festo y se entretuvieron allí bastantes días Festo expuso al rey el caso de Pablo diciéndole Tengo aquí un preso que ha dejado Félix cuando fui a Jerusalén Los sumos sacerdotes y los ancianos judíos presentaron acusación contra él pidiendo su condena Le respondí que no es costumbre romana ceder a un hombre por las buenas Primero el acusado tiene que crearse con sus acusadores para que tenga ocasión de defenderse Vinieron conmigo a Cesarea y yo, sin dar largas al asunto al día siguiente me senté en el tribunal y mandé a traer a este hombre Pero cuando los acusadores tomaron la palabra no adujeron ningún cargo grave de los que yo suponía Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de la religión y de un difunto llamado Jesús que Pablo sostiene que está vivo Yo, perdido en semejante discusión le pregunté si quería ir a Jerusalén a que lo juzgase allí Pero como Pablo ha apelado pidiendo que lo deje en la cárcel para que decida su majestad he dado orden de tenerlo en prisión hasta que pueda remitirlo al César Palabra de Dios Alabamos Señor El Señor puso en el cielo su trono El Señor puso en el cielo su trono Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios El Señor puso en el cielo su trono Como se levanta el cielo sobre la tierra se levanta su bondad sobre sus fieles Como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor ha puesto en el cielo su trono El Señor puso en el cielo su trono Su soberanía gobierna el universo Bendecida al Señor ángeles suyos poderosos ejecutores de sus órdenes El Señor ha puesto en el cielo su trono Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Proclamación del Evangelio según San Juan Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer con ellos Dice a Simón Pedro Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Y él le contestó Sí Señor Tú lo sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis corderos Por segunda vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Y él le contesta Sí Señor Tú sabes que te quiero Y él le dice Pastorea mis ovejas Por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Se entristeció Pedro De que le preguntara por tercera vez Si lo quería Y le contestó Señor Tú conoces todo Tú sabes que te quiero Jesús le dice Apacienta mis ovejas Te lo aseguro Cuando eras joven Tú mismo te ceñías E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Otro te ceñirá Y te llevará donde no quieras Esto dijo aludiendo a la muerte Con que ibas a dar gloria a Dios Dicho esto Añadió Sígueme Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Ya casi en vísperas De la fiesta de Pentecostés El final del Evangelio de San Juan Nos recuerda Un hecho Muy importante Es en el fondo Dos cosas Un acto de purificación Y un acto De Confianza Pedro Ha negado Tres veces al Señor Por miedo A pesar de que Era un Envalentonado Que quiso Cortarle O le cortó la oreja A Malco El Servidor del Sumo Sacerdote Y que estaba dispuesto A dar la vida Por el Señor Llegó un momento En que Dominado Quizás Por el temor El miedo La soledad Del momento Cuando Cristo Está Empezando a ser juzgado Lo niega Antes de que Cante el gallo Tres veces Pero el Señor Purifica Porque sigue Confiando en Él Y lo purifica De una manera Humana Y divina Lo purifica Divinamente Porque Lo perdona Pero con un sentido Humano ¿Tú me amas? Sí, Señor Y tres veces Responde que sí Hasta que al final Tú lo sabes todo, Señor Tú sabes que te quiero A pesar de que te negué Tú sabes que te quiero Y entonces Hay un acto De confianza Lo que había sido Purificación No se queda allí solamente Sino que hay un acto De confianza Apacienta mis corderos Pastorea mis ovejas Es decir Cumple con la misión Que yo te voy a dar O que te he entregado ya No repares En el pecado Ya ha sido superado Pero ahora Ánimo Cumple con la misión Que significa Fíjense que utilizan dos verbos Pastorear Y apacentar Pastorear es guiar Conducir Y ciertamente Conduce Como dice el Salmo 23 Hacia los lugares Donde va A pastar Es decir A donde va A comer La grey Y es lo que significa Apacentar No es solamente Conducir No es solamente guiar Es proteger Es dar de comer No solamente La comida material Sino sobre todo La comida espiritual De la palabra Del evangelio Del testimonio Entonces fíjense Como un acto Tan sencillo Y una Una Un final bonito De este evangelio De San Juan Es Un acto De purificación Y un acto De confianza Yo olvido Que tú me negaste Y olvido Que tú me negaste Porque te amo Y porque confío En la misión Que tú vas a cumplir Y que como tú Mismo lo dices Lo vas a cumplir Por amor Y entonces Viene Aquella expresión Con la cual No solamente Pedro Se entrega En las manos De Dios Sino que se le anuncia La muerte Que va a tener Una muerte de cruz Y él prefiere Que lo crucifiquen Boca abajo Porque no es digno De ser crucificado Como su maestro Este episodio A las vísperas De la fiesta De Pentecostés Es importante Que nosotros Lo apliquemos A nosotros mismos El Señor Continuamente Nos llama Y muchas veces Nosotros también Tenemos la misma actitud De negar O de olvidarnos O de dejarlo A un lado Y el Señor Continuamente Y eso ha sido La tarea De todo este tiempo De la Pascua Nos purifica Nos limpia ¿Para qué? Para que cumplamos Con la misión Y que cumplamos Con la misión Que nos corresponde A cada uno De nosotros En su propia Responsabilidad Pues Amando al Señor Hoy en esta Eucaristía La palabra Y el alimento Eucarístico Nos permiten Combinar Estas dos cosas La purificación El Dios Que nos limpia Dios que nos libera Con su Pascua Y el Dios Que sigue poniendo En nosotros Su confianza Para lo cual Nos alimenta Con el pan De la palabra Y con el pan De la Eucaristía Que nosotros Le podamos decir Que sí Porque al igual Que a Pedro El Señor Todos los días Nos dice Sígueme Y sígueme Es Identificarse Con él Es Decirle que sí Y actuar En su nombre Amén Hoy Celebramos también La fiesta De San Eugenio De Macenot Fundador De los Oblatos De María Inmaculada Con su intercesión Pedimos Porque La iglesia Tenga siempre La valentía De anunciar El misterio De salvación En una humanidad Que muchas veces Está plagada De oscuridades Roguemos al Señor Por nuestra iglesia De San Cristóbal Para que la peregrinación De la reliquia Del Beato José Gregorio Hernández Sea un motivo Para seguir creciendo En la fe Y en el amor De Dios Roguemos al Señor Pedimos Por los Hermanos Sacerdotes Oblatos De María Inmaculada En todo el mundo Y en especial Los que están En la parroquia Jesús Nazareno Que a través De su fundador Ellos sigan Creciendo En el amor Y en la santidad Que viene de Dios Roguemos al Señor Por todos aquellos Que sufren En el cuerpo En el espíritu Para que tengan La confianza La seguridad De que Dios También los ama Roguemos al Señor Por todos los que Se encomiendan A nuestras oraciones Por cualquier motivo En acción de gracias Para que le pidamos Por la salud Etcétera Que Dios Les conceda Lo que necesitan Roguemos al Señor Vamos a pedir También por Nuestro hermano El nuncio Aldo Ayordano Quien Está finalizando Su ministerio Aquí en Venezuela Que Dios Premie Sus buenas obras Y su amor Por nuestra patria Roguemos al Señor Y por todos Nuestros difuntos En especial Los que recordamos En este día Que el Dios De la vida Les conceda La plenitud De su reino Roguemos al Señor Señor Los buenos Buscan tu rostro Ayúdanos A ser buenos Para encontrarte En el rostro De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús El Nazareno Sus miradas Se posan en él Que resplandeciente Está Como la luz De una estrella En la mañana Y les dijo Comandes de par Es mi cuerpo El que se entrega Ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza Esta es la alianza De vida eterna De redención De la vida eterna De la vida eterna Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio, a la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Derrama, Señor, la bendición de tu Espíritu sobre estos dones que te presentamos, para que al participar en ellos, la Iglesia quede inundada de tu amor y sea ante todo el mundo signo visible de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo Amado, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitándonos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos ahora el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, 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 Dios del Universo, Hosanna, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo y mi hermano Juan Alberto Obispo auxiliar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Carmen Inés, Hilda, Viadné A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con la mirada puesta en el amor de Dios Que todo lo purifica y lo puede Decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amamos Que la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes Y con todos ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Ahí en la Eucaristía Está tu presencia Señor Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida Señor Tu cuerpo vivo Cristo, tu sangre me da vida Señor Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión Ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor Me da vida En la Eucaristía está nuestra reconciliación Oremos Estos sacramentos Señor nos han purificado y alimentado Haz que nuestra participación en la Eucaristía Nos lleve también a la posesión de tu reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Encomendamos hoy a la Maternal Protección de la Virgen María Al Padre Hugo Ochoa en su cumpleaños También a todos los hermanos sacerdotes Oblatos de María Inmaculada en el mundo Y particularmente en la Parroquia Jesús Nazareno Al celebrar la fiesta de su fundador Eugenio de Macenot También quiero recordar a mi hermano obispo Víctor Hugo Basave Obispo de San Felipe y administrador de Barquisimeto En su quinto aniversario de ordenación episcopal Y lo encomendamos a la Virgen diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña y les proteja siempre A sentirnos purificados Y también a cumplir con nuestra misión En la respuesta a la llamada de Dios Podemos ir en paz Feliz día para todos María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Si tú me has Que ahí me sweetie Música Amén